hola muy buenas a todos chicos y bienvenidos a mi canal zapingol estamos ante el survival del año Dayside el juego que va a competir directamente con Skun y DayZ quiero que veáis estas imágenes detenidamente del sistema de construcción que va a tener este juegazo chicos y decirme si habíais visto alguna vez parkour implementado en el sistema de construcción de bases yo me he quedado flipado la pinta brutal que tiene el sistema de construcción de este juego ahora vamos a ver más detalles de este juegazo que se viene en acceso anticipado a lo largo del 2019 bueno chicos y que es Dayside pues Dayside es un juego de disparos multijugador hardcore con un gran mundo abierto y amplias posibilidades de juego Dayside te lleva a un entorno de juego realista lleno de desesperanza y desesperación trata de mantener el equilibrio entre la dinámica del juego de disparos y la dureza del juego de supervivencia el mundo del juego no implica la existencia de elementos fantásticos como zombies o anomalías concentrando la atención del jugador en aspectos realistas de la vida en las ruinas de la civilización muerta Deathside es un mundo un mundo de vastos espacios abiertos lleno de bosques espesos y asentamientos abandonados los jugadores tendrán un área aproximadamente de 225 kilómetros cuadrados nada más y nada menos enredados por una red de caminos y ríos para explorar un espacio tan vasto tanto el transporte terrestre como el acuático son útiles y Dayside te ofrece conducirlos también deberemos repostarlos con combustible y repararlos además de otros jugadores en el mundo de Deathside podemos encontrarnos con NPCs hostiles y amigables al atravesar el bosque nos podemos enfrentar a una banda de caníbales a punto de almorzar o un grupo de vagabundos que intentan sobrevivir en un ambiente hostil los resultados de estas reuniones dependen completamente de sus decisiones y de su capacidad para hacer que esas decisiones cobren vida o la muerte por tanto en el mundo de Dios Chicos, también vamos a tener comercio y zonas verdes o zonas seguras En este pedazo mapa de 225 km2 Un viajero encontrará lugares donde puede comprar balas, comida Y charlar con las malditas víctimas sobre la vida, el universo y todo Tal vez intercambiar una o dos historias sobre la caza de caníbales Además hay casilleros privados para jugadores en zonas verdes Donde pueden mantener un número limitado de cosas que usan para sobrevivir Las zonas verdes serán lugares de intercambio y comunicación entre jugadores y comerciantes amigables Bueno, en el tema de armas, en el acceso anticipado vamos a tener 15 tipos de armas de fuego Y equipo adicional, miras, linternas, etc. Todo esto en su acceso anticipado, luego irán incluyendo más armas y más accesorios The Side le presenta el sistema balístico realista para armas pequeñas Incluida la penetración de diversos materiales Cuando la bala penetra, por ejemplo, la pared de un cobertizo de madera Se desviará la trayectoria original y también perderá su velocidad La longitud del camino de la bala a través del material también es importante La bala que ingresó al obstáculo con un ángulo agudo perderá mucha más energía E incluso puede quedar atrapada dentro del obstáculo Cuando se daña a humanos o animales, la cantidad real de daño dependerá de la parte del cuerpo golpeada Y la energía de la bala en el momento del golpe Además, los fanáticos de las escopetas apreciarán que cada disparo de perdigones fuera del cañón Se moverá a lo largo de una trayectoria individual Proporcionando un disparo de escopeta más realista Y así se debe enamorarse de la bala a través del horizonte Y a llevar la posición de desviareía de las escopetas Y se puede retirar la estructura de las escopetas Y si no solo por aquí, se puede acceder Sin embargo, los fanáticos de los aviones y otros pueden usar una manta para que siga o los caníbales que se instalan en pueblos abandonados. Cualquiera puede participar en combates masivos. No será un evento con un número limitado de jugadores. Cualquiera que lo desee puede ir al sector de la misión y aceptar al resultado de la batalla. Las batallas con la participación de NPCs y jugadores pueden continuar durante horas, pero la recompensa se otorgará a quien pueda obtener el premio después de que maten al NPC hostil y neutralicen a otros supervivientes representados por jugadores reales. Bueno chicos, y ahora vamos a ir con el apartado que yo me he quedado totalmente loco, el sistema de construcción. Ellos nos dicen, los desarrolladores, que en el curso de nuestro desarrollo del juego estamos planeando crear un sistema de refugios que los jugadores podrán construir por su cuenta utilizando un sistema de artesanía bien desarrollado. Sin embargo es un tema para discusión posterior. También queremos ofrecer a los jugadores la oportunidad de hacer pequeños escondites en casi cualquier lugar del mundo para tener algunas cosas útiles listas. El número de tales escondites para un jugador será limitado. Bueno, como podemos ver el sistema de construcción es impresionante. Se puede hacer bases increíbles como estáis viendo en estas imágenes. A mi el juego la verdad es que me ha creado mucho hype, pero muchísimo hype. Le veo del nivel del Skun, del DayZ gráficamente. Además, os voy a enseñar una cosa que os va a dejar alucinados. Normalmente este tipo de juegos, los requisitos mínimos que piden suelen ser bastante elevados, ya que son juegos con un mapa muy grande. Estamos hablando de un mapa de 230 kilómetros cuadrados, del estilo de lo que es el Skun o DayZ. Y os voy a enseñar los requisitos mínimos que nos piden en Steam, incluso los requisitos recomendados. Que no nos están pidiendo una 1080 en recomendados, ya veréis. Vamos a pasar ahora a Steam y os lo voy a mostrar. Bueno chicos, y como podemos ver en los requisitos mínimos de Steam, el procesador que nos pide para poder jugar a Deadside es un i3 o una MDAFX, 4 GB de RAM, una tarjeta gráfica GTX 1030 o una RX 550. La verdad es que me parece muy poco lo que pide de requisitos mínimos para lo que va a ofrecer este juegazo. Tiene una pintaca brutal, tipo al Skun o al DayZ. Y bueno, es que en lo recomendado tampoco es que nos pidan aquí una 1080, nos están pidiendo una GTX 1060 y una RX 580. Son gráficas de gama media, pero es en lo recomendado, ¿vale? No nos están pidiendo como en otros juegos que ya nos piden una 1070 o una 1080. La verdad es que parece ser que el juego está bastante bien optimizado y los requisitos mínimos que nos van a pedir no son tan elevados como otros juegos de sus características. Y bueno chicos, ¿qué os ha parecido el juego? Yo os dejaré en la descripción de este vídeo tanto la página web oficial del juego como el enlace a Steam para que le echéis un vistazo. Y os voy a dejar ahora con el tráiler completo de lanzamiento oficial del juego que está en Steam también, pues para que lo podáis ver sin cortes, ¿vale chicos? Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así ya sabéis, apiadlo con un buen like. Y si no estás suscrito, suscríbete para estar informado de todas las novedades que vayas subiendo al canal. Muchas gracias, un saludo y os dejo con el tráiler. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!